La operación de la potenciación consiste en multiplicar tantas veces un número llamado base como indica otro número llamado exponente. 2 al cubo es igual a 2 por 2 por 2, 3 veces. Y este resultado es 8. Y este resultado se llama potencia. Veamos algunos ejemplos. La base puede ser un número negativo. Menos 3 elevado al exponente 4 implica multiplicar 4 veces a sí mismo la base. En este caso la base es menos 3 y multiplicamos 4 veces. Menos con menos es más, menos con menos es más. Por tanto, el resultado final es 81, más 81. En general, cuando nosotros tenemos un número negativo al exponente par, la potencia es un número positivo al exponente par. Veamos esto. Menos 3 elevado al exponente 4. Este exponente 4 solamente afecta al número. Por tanto, este será igual, multiplicamos la base, 4 veces, en este caso 3. Finalmente, el resultado será menos 81. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos menos 2 elevado al exponente 5. Esto implica como el exponente 5 multiplicar 5 veces la base, que es menos 2. Por tanto, menos con menos es más, menos con menos es más, y más con más es más, y menos es menos. Multiplicamos 2 por 2, 4, 8, 16, 32. Así que la potencia es menos 32. En general, cuando tenemos un número negativo al exponente impar, la resultante es otro número negativo al exponente impar. La base puede ser cualquier número. En este caso, tenemos 2 tercios al cubo. Esto implica multiplicar 3 veces la base 2 tercios. Multiplicando, tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, sobre 27. Acá tenemos 0,5 al cubo. Multiplicamos 3 veces la base, 0,5. La resultante es 5 por 5, 25 por 5, 125. Aquí hay un decimal, dos decimales, tres decimales. Por tanto, la respuesta es 0,125. Ahí tenemos en este caso. Ahora vamos a aplicar leyes de exponentes. Producto de potencias de bases iguales. Si nosotros tenemos una potencia A por A a la N, el producto es igual a la misma base y se suman exponentes. Ejemplo. 2 al cubo por 2 al cuadrado es igual a 2 al cubo es 8 por 2 al cuadrado es 4, 32. También podemos aplicar el producto de potencias de bases iguales. Se pone la misma base y se suman exponentes. Esto es igual a 2 elevado a exponente 5 y esto es 32. Acá tenemos también producto de potencias de bases iguales. Se pone la misma base, en este caso 2 séptimos y sumamos exponentes. Quedará 8 menos 6. Y esto es igual a 2 séptimos al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 sobre 2 o 7 al cuadrado es 49. Cociente de potencias de bases iguales. Si tenemos una potencia A a la N entre A a la N, esta es igual, el cociente es igual a la misma base y se restan exponentes. Es importante tener presente que acá A debe ser diferente de 0. Veamos en esta situación. Aplicamos, tenemos potencias de bases iguales. El cociente va a ser la misma base y restamos exponentes. Será 20 menos 18. Y esto finalmente queda como 3 al cuadrado y esto es 9. Veamos acá este otro. 0,5 es 1 medio subgeneratriz. Podemos expresarlo como 1 medio elevado al exponente 80 sobre 1 medio elevado al exponente 77. Esto es igual, ponemos la misma base y restamos exponentes. 80 menos 77 es 3. Por tanto, la resultante es 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 8. Ahí está el resultado. Exponente 0. Si nosotros tenemos A elevado al exponente 0 siempre es 1. Tener presente que A debe ser diferente de 0. Por tanto, esta expresión, lo que está dentro del paréntesis es cualquier resultado, pero lo importante es que el elevado al exponente 0 siempre es 1. De igual manera acá, la resultante sale un número negativo al exponente 0 es 1. Exponente negativo, A a la menos N. Esto es igual la inversa de A a la N. Téngase presente que A debe ser diferente de 0. Apliquemos acá. Tenemos 3, restamos exponentes, será al cubo. Esto es lo mismo que decir, en este caso, 27. Acá tenemos, en este caso, exponente negativo. Sube al numerador con, de lo que es menos 2, sube con más 2 y queda 8 al cuadrado 64. Potencia de potencia. Si nosotros tenemos una potencia A a la M y todo esto elevado al exponente N, este es igual a la misma base y se multiplican exponentes. Veamos este ejemplo. Va a ser, la base es 2 y multiplicamos exponentes. 2 por 3. Y esto es 2 elevado al exponente 6. Y esto es 64. Acá tenemos otra situación. La base es 3. Y multiplicamos exponentes. Menos 1 por 2. Y por menos 2. La resultante es 3 elevado al exponente menos con menos es más. Y queda 3 elevado al exponente 4. Y eso es 81. Veamos la siguiente ley. Número 6. Exponentes consecutivos. Si nosotros tenemos A elevado al exponente X y este X a su vez elevado al exponente Y y este a su vez elevado al exponente Z, debemos trabajar 2 a 2 empezando de arriba hacia abajo. Veamos un ejemplo de ilustración acá. 4 elevado al exponente 0. Eso es 4 elevado al exponente 1. Por tanto, esto se reduce a 4. Veamos este otro. Empezamos de arriba hacia abajo. 7 a la 0 es 1. Quedará 3 al cuadrado elevado al exponente 1. Y esto simplemente queda como 3 al cuadrado. Y esto es 9. Exponente fraccionario. Si nosotros tenemos A elevado al exponente M sobre N, esto se puede expresar con signo radical es la raíz enésima de A a la M. 900 a la 1 medio. Implica, es la raíz cuadrada de 900. Por tanto, esto es 30. 16 elevado al exponente 5 cuartos. Se puede expresar como la raíz cuarta de 16 elevado al exponente 5. Y esto queda expresado también como raíz cuarta de 16 y todo esto elevado al exponente 5. Y raíz cuarta de 16 es 2, que hará 2 elevado al exponente 5. Y esto es 32. Raíz de un producto. Si nosotros tenemos la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, esto podemos expresarlo bajo un solo signo radical. Va a ser raíz enésima del producto de los radicandos. Veamos este ejemplo. Raíz cúbica de 4 es un número irracional. Raíz cúbica de 3 también es un número irracional. Pero aplicando la propiedad o la ley será raíz cúbica de 4 por 2. Y esto queda como raíz cúbica de 4 por 2 es 8. Y raíz cúbica de 8 es 2. Veamos esta otra. Tenemos raíz cuarta de X por raíz cuarta de X cubo. Va a ser la raíz cuarta de X por X al cubo. Y esto queda como la raíz cuarta de X producto de potencia de bases iguales. 1 más 3 es 4. Finalmente, esto queda expresado. Esta raíz cuarta, este índice con este exponente se anula y nos queda X. Raíz de un cociente. Si nosotros tenemos la raíz enésima de A entre la raíz enésima de B, esta es igual a la raíz enésima del numerador sobre el denominador. Veamos acá. Tenemos la división de dos números irracionales. Esto quedará expresado aplicando la propiedad como la raíz cuadrada de 2 entre 8. Simplificando, queda raíz cuadrada de un cuarto. Finalmente, raíz cuadrada de 1 es 1 sobre raíz cuadrada de 4 es 2. Veamos esto. Raíz octava. Va a ser la raíz octava de el cociente de X a la 19 entre X al cubo. Esto queda finalmente como la raíz octava de, aplicando cociente de potencia de bases iguales, se pone la misma base y se resta en exponentes. 19 menos 3 es 16. Finalmente, esto queda como X, 16 sobre 8, exponente fraccionario. Finalmente, esto se reduce como X al cuadrado. Raíz de raíz. Si nosotros tenemos la raíz emésima de la raíz enésima de la raíz peésima de X, esto podemos expresarlo con un solo signo radical, para lo cual multiplicamos índices. M por N por P. Aplicando acá, estos son raíces cuadradas, los índices son 2. Por tanto, va a quedar expresado como la raíz de índice 2 por 2 por 3, de 8 elevado al exponente 6. Luego, aplicando exponente fraccionario, va a ser 8 a la 6 entre el 2 por 2 por 3. Y esto queda, simplificando 6 con 6, y queda 8 a la 1 medio. Y 8 a la 1 medio no es otra cosa que la raíz cuadrada de 8. Y 8 es 4 por 2. Finalmente, raíz cuadrada de 4 es 2. Así que, quedará 2 raíz cuadrada de 2. Finalmente, vamos a aplicar la regla práctica para expresar exponente fraccionario. Si nosotros tenemos la raíz enésima de X a la A, de la raíz enésima de Y a la B, de la raíz pésima de Z a la C, esta es igual a X elevado al exponente A, por este de acá, trabajando con esta, y a su exponente pasa dividiendo el índice. va a ser X elevado al exponente A a la B, por, trabajemos con esta, va a quedar por Y a la B sobre, acá tenemos raíz enésima de la raíz enésima, por tanto, va a ser sobre M por N, por el Z, trabajemos con esta, Z al exponente C sobre, esta es la raíz enésima de la raíz enésima de la raíz pésima. Así que pasa multiplicando sobre el producto de los índices. Así se expresan con exponente fraccionario. Veamos este ejemplo. Tenemos, por esto de acá, va a ser X elevado al exponente 3 medios, por este otro, va a ser por X elevado al exponente 6, sobre, tenemos el índice 2 por 4, 6, por este otro, tenemos X al cubo, sobre 2 por 4, 8, por 3, 24. Finalmente, esto de acá se reduce a X a la 3 medios, por X elevado a K2 por 4 es 8, sobre mitad, mitad, 3 cuartos, por X elevado al exponente 1 octavo. Suma de fracciones homogéneas. Producto de hipotencia de bases iguales, se pone la misma base y se es mínimo común tipo es 8, 8 entre 2 es 4 por 3, 12, más 8 entre 4 es 2 por 3, 6, más 1. Resultado es X elevado al exponente 18, 19 octavos. Finalmente veamos esta situación. Tenemos X elevado al exponente 1 medio por este otro, tenemos raíz cuadrada de raíz cuadrada, es X elevado al exponente 1 sobre 4, por este otro, X elevado al exponente 1 sobre raíz cuadrada de raíz cuadrada de raíz cuadrada, es elevado al exponente 8, por X elevado al exponente 1 sobre 16, por X elevado al exponente 1 sobre 32. Finalmente la resultante es X elevado al exponente mínimo común tipo es 32 y operando nos sale 31, que ahora en este caso X elevado al 31 sobre 32 a 2. Muy bien, nos vemos hasta la próxima.